Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Vamos! 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 No soy marginal y no soy normal Yo vivo en el aire y no como pan Todas las mañanas voy a trabajar Y no me interesa si alguien habla mal Es de poemas olvidados, son las dos canciones De poemas olvidados, son las dos canciones Yo quisiera producir en el alma de la gente Un saber incuestionable sobre la vida y la muerte Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel En el trabajo puedo asegurar Que aquel que trabaje comerá su pan Y si no le alcanza trabaje algo más Más tenga cuidado no vaya a enfermar Más tenga cuidado no vaya a enfermar En el hospital central y también en lo privado Según la que suerte que tengas vivirás o morirás Tengan cuidado señores No se dejen convencer No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel No se dejen convencer No se dejen convencer Les va a apoyar Es necesario Te entretiene Te entretiene Y te cura de algo más Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran su salud Y la pone muy contenta Cuando ella ríe Cuando ella ríe, ríe Muchacho, ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Está a punto de estallar Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cantamos la de Maldición? ¡Bravo! 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 ¿Qué dice la nube? ¿Qué dice la nube? Dice la nube Total Esa vez De... Se viene a tomar la nube De la noche Te tocará Vivir lejos del sol ¡Bravo! 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 Te tocará Vivir lejos del sol Habitarás el sur Te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz El murmullo El Mediterráneo Y el don de la palabra Serás hermoso Miguel Todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol El sol De tus antepasados Será Tu historia Para que brille tu mirada Vendrás odio Tendrás que ser amable Y delicado Porque cuando Estalle la guerra Hijo mío Cuidarás a los niños Te tocará Vivir lejos del sol Habitarás el sur Te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz El murmullo Del Mediterráneo Y el don de la palabra Serás hermoso Miguel Todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol El sol De tus antepasados Será Tu historia Tendrás que ser amable Y delicado Tendrás que ser amable Porque cuando Estalle la guerra Hijo mío Cuidarás a los niños Tendrás que ser amable cantos Tendrás que ser amable ¿Puedo cantar una en francés? Bueno, vale Una ópera Bueno, claro ¿Y la revista no la sabe? No, no No la sabe Voy a cantar el café ¿De líquido, vete? A ver, hace mucho que no la canto Es Carmen La manera de Carmen Le dice así L'amor es un mozón rebel Que no le peta frío a ser Es el bien que ven con la piel Si le conviene de refusar Rien ni fait menos su prier Le parle bien L'autre senté Es el autre que je préfère Y na rien dime S'il me prend L'amor 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 Si je te me prend De toi Tan, tan, tan L'amor Y la quito A ver Vuelve la hacer L'amor Que tu croyes S'il me prend Bati De la luz S'il me prend L'amor 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 Tu peux L'amor Tu ne la T'en Flu Il est là Tout autour de toi Vite, vite Il vient s'en va Puis il revient Tu crois le tenir Il t'invite Tu crois le vite Il te tient L'amor 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 Tampag Tu vire Il a Jamer Jamer Connu Des lointes Si tu ne Mes 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 ¡Bravo! Carlos Latorre saluda, Jesús Jacinto Vargas Rodríguez, Carmen Ángel, Magdalena Salamanca y Paqui Robles saludan. Carlos Latorre alaba tu voz para cantar ópera. ¿Qué? Carlos Latorre. ¿Qué dice? Que alaba la voz de Virginia para cantar ópera. ¿Qué dice un trípode? ¿Eh? Los reivocan en el suelo. ¿Hay un trípode ahí? Sí. ¿Qué está acá? Un trípode. ¿Un trípode? Sí, para poner en el espantajos aquí. Muchas gracias, gracias. En Territorio Liberado, Sergio Larrea describe cómo caga Marta. Bueno, la chica de él, sí, la está espiando cuando ella va a cagar en el campo y describe los sesiva, los dorados, estaba enamorado, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso cuando yo voy a cantar? ¿Qué tiene que ver eso cuando yo voy a cantar? La voz de oro. Llegó la poesía y me dijo. Un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que tope una noche con la poesía. Me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar. Menos aún de un lado para otro, tras su amada, un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, alguna historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá, y no le importa. Hace que muerá, sabe que muerá, cuando escribe y sin embargo, escribe. Sabe que cada amor le mata, y sin embargo, se enamora. Un hombre le dice ambición a volar, y aunque no pueda, no le importa. Ambición a volar, ambición a volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. Un hombre en poesía es capaz de matar, quitarse de la boca con asco un beso de amor. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Llamar de sus cautivos amantes el dinero, también una tarde cualquiera un hombre. Se deja acariciar por una brisa un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho. Y el pobre hombre cayendo se enamora, y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se enamora con frenesín, y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan, me sigues poesía del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer una guerra, por casi nada. Dejar morir su otra mitad en silencio, se mete en el centro del volcán y lo desafían. Y quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos. Agujerear el vientre de la montaña, la piedra, el hombre quiere llegar con sus latidos. Al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. Y quiere llegar al corazón de las cosas, y se enamora poesía, y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandonan, cuando alguien se muere o lo abandonan. Y todavía te quiero. Bien. Sí, acércate. Y ahora que lo de quieras, ¿eh? Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro a tus ojos, que escucho tu voz. Y que pienso mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir? Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado, tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito, si en el sol lo encuentro, martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? ¡Bravo! 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 ¡Bravo y temblor! Por aquí dice Miguel, Olga, bravo, y a Kepa también le felicitaron. ¡Gracias! ¡Sola! ¡Pané descangallada! Te diste a madrugada salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, te miré y coqueteando tu desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadriel su cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más al verla así, relajé pa' no llorar y pensar que hace diez años fue mi locura. Que se le ata la traición por su hermosura, que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que he chiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja miserruín y pechador, que quedé sin un amigo. Que viví de mala fe, que me estuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requetín pache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza del tiempo, que le hace ver desecho lo que un amor. Este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso más, termino envenenado. Esta noche me he emborracho bien, me mamo bien, mamá, pa' no pensar. ¡Bravo! Buenas noches. Muchas gracias. Rosalba Pelé, saluda. Hola, Rosalba. Bravo, amenaza, dice Paqui Robles. ¡Gracias! Estamos en el leutrino. ¿El qué? El leutrino. Dale. Bravo, amenaza. Acaba de destapar el tarro de todas las esencias artísticas, dice Carlos. ¿Qué? Acaba de destapar el tarro de todas las esencias artísticas, dice Carlos Latorre. Acabas de destapar el tarro de todas las esencias artísticas. Tomó la pastilla, es. La tierra será un hotel de brujo para los altos señores y apretar a los botones. Cada uno, cada día, hará de padre y de madre, de mujer y de hombre. Y los bestias que quedan, los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste. Unos neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad Se podía pensar que los neutrinos por primera vez Estaban en la tierra, los dos neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar Desde Plutonio a la tierra, desde Plutonio a la tierra, o de la tierra Plutonio En quince o veinte minutos, un resonducto Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro Cuando los poderosos llegaron a percibir Y el neutrinos lo sabían, lo sabían casi todos El neutrinos claramente debía morir Para no contar que aquí ha visto como cuatro humanos mataban la humanidad Y el neutrinos escapando, se hace haberse perseguido Se metió dentro de la vaca Y la pobre vaquita se puso muy enferma Y como trataba de imitar a los hombres Los hombres la llamaban La vaca loquita Y cuando se la comían Se volvían Se volvían locos Y morían La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Apretar los botones La tierra será Un hotel de lujo Un hotel de lujo Para los cuatro señores Apretar los botones Y colorín colorado Este cuento terminó Con la loca de la vaca Bailando de carnavales Quinto dos Los hombres muertos Y los cuatro del botón Muertos Muertos Con intoxicación La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Para los cuatro señores Y apretar a los botones ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué horario! ¡Bien! Paquí Robles Bravísimas letras de amenaza Impresionante Y Manuel Díaz de Rivera dice Es un blues Es un... ¡Blu! 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 Y ahora que está eso En... En los periódicos Digo que parece que... Sí Que estamos en la gracia Se pueden quedar los... Como den a un botón Se quedan cuatro en la tierra Los quedan a un botón Rosalba Bravo con los tangos, maestro Pero las vacas no se entiende bien ¿Por qué? Que lo de las vacas Se han olvidado Se han olvidado ya Lo de las vacas es cuando hubo Lo de las vacas locas Se ha quedado ahí el significado de eso ¿Sí? Ya... No, que se olvidaron No... Está la poesía Bueno... Norma Qué bueno que estáis Quiere terminar Aferrando... Después vino la oveja Loli, ¿no? ¿Loli? Loli Sí Queremos un recordatorio para la gente que está veraneando Inapropiadamente porque... La Semana Santa es la semana que viene Sí Vale Vale Los adelantados Claro Anticipando la realidad ¿Eh? Sí Sí Bueno Vale Muchas gracias Gracias ¡Hasta la próxima semana! Hasta la próxima semana Hasta la próxima Hasta la próxima